¿Qué tal mis queridos esportivos? Bienvenidos a la edición 1.13 de Esportivo. Mi nombre es Sergio Treviño. Acompáñenme a verlo. Los rayados están de vuelta, de eso no hay ni la menor duda. Y estoy hablando del carro completo. Héroes de muchas tardes en el Tex se levantaron de la siesta de lesiones y malos comportamientos. El Monterrey está listo para reclamar los lugares que había cedido desde hace meses. Imaginen ver a Reina Suazo y Aldo de Nigris hilando jugadas y haciendo uso de sus grandes facultades. Se los había advertido, los rayados están de regreso. Los estudiantes están en terapia intensiva, viven en estado vegetativo, provocado por el pautérrimo manejo de su directiva. El brillo en los ojos lo perdieron mucho tiempo atrás, incluso me atrevería a decir, en aquella final que cayeron derrotados por las poderosas águilas del Piojo López y compañía. Tex está condenado al purgatorio del fútbol mexicano, donde pasarán mucho tiempo hombro a hombro con equipos que perdieron el lustre de sus antepasados, y me refiero específicamente a León. O quizás se perderán el olvido, como pasó ya con muchos equipos, déjalo. Un gol de esos que encantan hasta al más fiel enemigo del fútbol, de los botines de Flavio Santos, le dio 3 puntos al Atlas. ¿Recuerdan el inicio de temporada de los zorros? Todo parece indicar que los problemas de descenso de los rojinegros fueron solo una pesadilla de la que han despertado. Tigres, al más fiel estilo de Tuca Ferretti, sacaron un empate del Estadio Hidalgo. Los campeones tendrían que estar rompiéndolo en el clausura 2012. Tienen 15 puntos y están empatados en el segundo lugar, pero su funcionamiento está por debajo de lo que deberían ser. Ojo con los Tigres. El América atropelló en el Quintana Roo a unos potros con los tobillos quebrados. Por lo que hemos visto en equipos anteriores del Piojo Herrera, las Águilas ya se acercan a ese estilo agresivo que nos tiene acostumbrado. Aunque me gustaría verlos cuando se enfrenten a equipos más fuertes. El choque en el caliente entre Cholos y Diablos fue menos de lo esperado. Cholos tiene prácticamente el espaldarazo de la Primera División para la otra temporada y podría meterse incluso a la fiesta grande. Toluca con Alonso se ha convertido en un rival muy complicado y seguramente lo veremos en lo más alto de la TAP. Aurelia sigue gustando y produciendo puntos. Es el líder de la competencia y está enrachado. Se ha convertido en el equipo más peligroso en el torneo y se ha sumado a los favoritos al título. Puma sigue siendo un equipo gris y no es un rayo de mejoría. O se acabó el gas de la cantera o de plano se acabó el discurso de Memo Vázquez. Ya querían atribuirle el triunfo al señor Croy. Lo más importante para los seguidores de Chivas es que ya se ganó. La llegada del holandés seguramente ayudará mucho a la organización rojiblanca y les aseguro que habrá cambios a mediano plazo. La temporada de Guadalajara está perdida pero deben terminarla en la línea como los grandes. Santos tuvo una mala tarde y no creo que pase de eso. Ojo con Crozas que ya empezó a mostrar de lo que está hecho. Muchísimas gracias por el favor de su atención mis queridos esportivos tengan una gran semana y por favor practiquen un deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!